¡Súper Chico de la Comunidad! ¡Soy yo amigo de Cielo Español Machoco! Y de seguro se están preguntando... ¿Qué demonios va a hacer Cielo Machoco? ¡En el Esperanza Iris! Pues mira, comprar unos boletos para la función de ¡Apostando por Elisa! ¿Se adivinen qué? Este no es el Esperanza Iris Es un cromo, a ver... Es tela verde... ¿Tota la tecnología? ¿Esto yo creí que estaba en el Esperanza Iris? ¿Cómo lo ves? ¡Ah, dicha! Chavos, así que no se lo pierdan Este 17 de marzo, este mes Únicas funciones 6 y 8 de la noche ¡Apostando por Elisa! ¡Aboletos! En la taquilla del Teatro Esperanza Iris Y en tusboletos.mx ¿Qué parece, eh? ¡Venga ponen tus boletos! Tusboletos.mx, demonios Así que ya saben, ¡Apostando por Elisa! Dirigida por el guapísimo actor Alejandro Corzo ¡Apostando por Elisa! ¡Y ahora sí! ¡Vámonos! ¡Al reporte del clima! Los amigos paisanos Hay que estar prevenidos Porque el clima en Tabasco Va a pasar de... ¡Uff! ¡Está picoso en sola! ¡Ja! ¡Oh, puta madre! ¡Qué calor! Así que hay que tomar Las previsiones correspondientes Pasemos a la capital Villahermosa ¿Cómo va a estar Villahermosa? Va a haber calor moderado Y a partir de las 9 de la mañana A 2 de la tarde Va a empezar a intensificar Así que hay que tener mucho cuidado Porque el clima está duro Sobre todo el clima de inseguridad Y entre caer, asalto, robo, acaso de habitación ¡Todos los días! Así que hay que tener mucho cuidado señores Luego pasamos aquí a la zona de La Chontalpa La zona de La Chontalpa Igual hay que tener mucho cuidado El sol va a estar un poquito más fuerte Le va a su delculito Así que hay que llevar su trapito Para acercárselo Pero... Específicamente En lo que es la zona de Cárdenas Hay que sacar su paraguas Y no para evitar Que el sol les pegue de frente Sino para evitar La lluvia de balas que caen diarios Igual ahí, amigo Igual por acá tenemos a... Balancán Y Tenosique Los lugares más calurosos Ahí sí les va a sudar la raja del fundillo Así que pónganse unos pañalitos Para no mojar sus pantalones ni su crucieta Para Jonuta Aquí en Jonuta, amigos Pues bueno No hay ningún problema Si a Jonuta no le llega nada, mierda Con trabajo le llega la luz Y correspondiente aquí a la zona de frontera, amigos Pues los pantanos de Centra Les recomiendo este trapito rojo Para... El clásico trapito Para espantar los mosquitos de antes Porque luego con este calor Se aborotan los diálogos Así Inundation Este es el pronóstico del clima Ya saben A la hora hasta tu puta madre De todo trabajo Allá nos estamos viendo Muchísimas gracias